Vamos a hacer ahora una canción pero sin ofender a nadie, por favor Esta canción es la historia de un borracho Pero aquí no hay ninguno, yo sé que aquí no hay ninguno No, aquí no hay ninguno Es de otro borracho De otro lado, de allá, de los que están por ahí Todos lo miran a él ¿Y por qué lo miraron a alguien, mi compadre? Está de charla, borracho Aguante, está la gente ahí, por favor ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar a mi compadre? No, no quiere Quiere tomar, dice Las horas de un borracho, parrandero y jugador Uy, que no sé Le decía el Charrasqueado Y su nombre era Juan Ahí le va El señor Juan Charrasqueado El señor El señor El señor El señor Voy a contarles un cornigo muy delicado Lo que ha pasado allá en la hacienda del amor Quiste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Se llamaba Se llamaba El señor El Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor Ya las mujeres más bonitas Ya las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaban ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina A la cantina le corrieron la vista Cuídate Juan Que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres No te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Dice hermano Dice hermano Si se la chande amonto Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando un aval atravesó su corazón Pero una troca muy humilde y yo la humilio Y las mujeres se aconsejan y se van Solo una madre se consuela con cariño Mirando al sillón y reza por su juan Aquí termina de cantar este corrido De Juan Manchero, charrasqueado y volviendo El sexo y yo de las mujeres consentido Y fue borracho, partero y jugador